Escuchando música para tener mente anímica Gente típica preocupándose de su círculo y su estética Gente que acabará siendo alcohólica Pero nunca estuvo muy problemática Mente psicótica, suerte irónica Sentimiento o hipócrita Juan no respeta, el balen del corazón le peta Juan va a necesitar cantarnos Y ya necesita viciarse, ganaba al morderse El subconsciente imagina el del consciente pensando Que acaba de estar pasando Estaba en el cuarto y me teletransportado a un mundo Dimensión la cual nunca ha sido mencionada La cual no tuvo salida Se despierta estirado o en el suelo Tu cuerpo frío como el hielo Dios no vigila desde el cielo Pensando a quien va a esclavizar Y todo esto es por rezar Sabe que eres débil Pero mi alma es vil Vida frágil, mi dolor es mental Sociedad con un vicio digital Se hace falta comparar Yo estoy mal, pero tú no sabes madurar Tengo la estatura, pero pierdo la cordura Pero princesa, las vidas son sorpresas Pero el demonio siempre piensa El cielo nunca fue tan bonito Eso ya lo dijo Cristo Hay que ser listo Te tratarán como un tonto Al subconsciente los tengo muy vistos Político haciendo igual delito Lo dice en mi lado corrupto Pero no suele ser político Si puedes lo hace todo el público Levántate, no dejes que te aplaste Revientale, pétale, quiebrale No dejes que te iguales Demuéstrale lo que vales Sino que pierden los pecales El Juan va a puta pensando yo